Una mujer tan hermosa, tan sensual, y con ese cuerpo, puede convencer al que sea de lo que sea. Mejor dicho, ¿por qué no nos vemos esta noche y vamos y conversamos de todo esto? Esta noche. ¿Usted qué me está insinuando? Podemos pasarla bien. Y además... Con usted no voy ni a la puerta, ¿me oyó? ¿Ah, no? ¿No? Entonces, aténgase a las consecuencias, porque me voy a encargar de que su madre no salga de esta clínica, sin haber pagado todo lo que debe. Yo le dije lo que usted me mandó a decirle, y él me dijo que era usted la que se tenía que cuidar. ¿Qué estás diciendo? Que... que si no lo saca de la cárcel, me lo va a contar todo. ¡Eres una mentirosa! ¿Crees que soy una tonta? Tú lo que quieres es que Pedro y yo entremos en una guerra para sacar ventaja. No. No se lo juro. Mire, por favor, saquelo de la cárcel, se lo suplico. ¡Cállate! Bueno, ¿qué está pasando aquí, por Dios? ¿Dónde está cerrada? ¿Dónde está doña Bárbara? ¿Usted qué hacía ahí? ¿Cómo se apareció de repente? ¿Qué hizo con mi patrona? Soy yo, Romero. No, 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 no juegue conmigo. Dígame qué hizo con ella. Dígame qué hizo o le respondo y soy capaz de romperle la cara. Ahora sí, soy yo, Romero. Bárbara Montesinos. Bajo la piel de Maritza Ferrer. Estoy yo. No, 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 no. ¿Por qué no me contestaba ayer, imbécil? Estuvieron a punto de descubrirnos. ¿O es que pensaba traicionarme? ¡Ni una más, señora! ¡Ni una más! Si usted me vuelve a dar una cachetada, nuestro negocio se muere en este mismo instante para siempre. ¡Ah! Usted decide. ¿Me estás amenazando, pedazo de imbécil? No voy a aceptar que me golpeé o me maltrate más. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Es que se le olvida quién soy? ¡No! ¡No me diga que es bárbara! No tolero que me recuerde que usted está ahora metida dentro del cuerpo de esa mujer que te atorio. Está mal, Romero. Está muy mal. Ayer lo estuve llamando toda la tarde, pero no me contestó. Porque estaba buscando a Bárbara en la empresa. Sí, señora. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo con címpulas creyó que el arma no estaba cargada. Nos enfrentamos y se me disparó. ¡Idiota! Este hombre lo necesito con vida. Está trabajando para mí ahora. Perdón, doña Bárbara. Ya mismo voy por un médico que lo salve. ¡Claro! ¡Claro! Y de paso invitas a varios policías para que vengan a tomar el té con nosotros. ¡Fíjeme eso! ¡Idiota! ¿Cómo es que sabe quién es el guante negro, desgraciado? No sé por qué sabe, señora. Más bien, tiene que darme las gracias porque yo pude haberla traicionado y no lo hice. ¿A qué se refiere? ¿Dónde lo conoció? ¿Cuándo? Esa persona estuvo en el sótano. No sé cómo llegó, pero me ofreció un trato para que la traicionara, pero yo no pude hacerlo, señora, porque... porque yo la amo. Mejor dicho, la amaba cuando usted tenía la apariencia de doña Bárbara. ¡Ay, cállese, Romero! Dígame, ¿quién es? ¿Cómo es esa persona? ¡Cuéntemelo todo! Nunca lo oí, nunca le vi la cara. Él o ella me entregó un sobre que me ofrecía que me aliara con él, pero yo nunca podría traicionarla jamás. ¡Ay, bueno, ya! ¡Parece un disco rayado! Vamos a armarnos una trampa. Quiero que le monte un ansielo porque vamos a atrapar a ese desgraciado. Porque hoy mismo voy a desaparecer a tu mamacita de este mundo. No, 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 no le hagas nada a mi mamita, por favor. Hicimos un pacto, pero tú lo rompiste. No le hagas nada, se lo suplico. ¡Cállate! ¿Quieres que Marcos nos oiga? Su problema es conmigo, no con mi mamita. Mire, mire, hágame lo que quiera. Si quiere, lléveme a donde quiera, escúndame. Lléveme a donde quiera, pero por favor, mire, si quiere, yo me alejo para siempre de su vida y de la vida de Marcos, pero no le haga nada a mi mamá, se lo suplico. No!